Nueva, nueva reacción. Me sorprende mucho que haya muchos participantes de Yo Soy, pero ya una cosa que hay algunos, pero ya hay muchos. Vamos a ver la audición de La Voz Perú del imitador de Luis Fonsi. Urgentemente vamos a ver esto. Creo, si no me equivoco, también era de Venezuela porque recién venimos a reaccionar a Oriana, que hacía de Mona Fuerte. Hola, ¿qué tal? Soy Freddy. Tengo 27 años de edad y soy un venezolano con pura música. Ok. Bueno, básicamente lo que dije, Oriana es venezolana y acá otra venezolana. Los venezolanos son muy, muy lindos. Lo digo por experiencia. Le mandamos un beso a Jesús. Mi familia son músicos. Mi papá es cantante de música fulclorica desde Venezuela. Mi mamá compositora. En Venezuela me conocen como el sobrino de Reynaldo Armas, siempre en todos lados. No, el sobrino de Reynaldo Armas es uno de los mayores exponentes de la música llanera en Venezuela. Y era lo que empecé a sentir orgulloso porque es parte de mi familia, es parte de mi sangre. Oye, marica, ¿qué onda? No, así no hablan. Las puertas serían acá, en Perú. Al llegar al Perú, empecé a cantar en buses con mi amigo. Aproximadamente unas tres semanas que ya yo tenía cantando en los buses, alguien me escuchó. Ok. Y me dijo que me podía contactar con alguien de la orquesta Candela. Y bueno, gracias a Dios, se comunicaron con... ¿What the fuck estuvo en la orquesta Candela? Terrible orquesta. Amigo, las pocas semanas, y pues me entrevistaron, me audicionaron. Ok. Y ingresé... ¡Qué suerte! ...a la orquesta Candela hasta el día siguiente. Oye, que Perú te ha dado toda la suerte. Sí. Delantera de orquesta, gran imitador, y ahora es tu momento en la voz. Por eso es que te digo que aquí me han pasado... Amo, amo la manera que los venezolanos son muy trabajadores, ¿no? Porque en Argentina hay muchísimos venezolanos. Y yo soy una de las personas que piensan... Y no me molestan básicamente que vengan a los extranjeros, a mi país, a trabajar, a lo que quieran venir a estudiar o whatever. Como que no tengo ese problema que muchos de mi país, y conozco también de otros países, que no le gustan como el extranjero que vaya a su país, ¿no? Y eso es lo que me gusta mucho de Perú. Que siempre están recibiendo muy amablemente a los extranjeros. Así que... ¡Uno más! ¡Uno más les pido yo! ¡Uno más! Entra uno más en el país. Por favor, se los pido. Nada, y eso es algo que empatizamos, creo que, entre países que aceptamos muy bien al extranjero, ¿no? Básicamente mi país está constituido básicamente de extranjeros. Y admiración a Perú por eso, ¿no? Muchísimas cosas, muchas bendiciones, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Hacer una participación increíble como Fonsi en YoSom. Sí, sí, excelente. Muy buenas experiencias. Él había ganado, no recuerdo. Creo que estaba por ganar. Ahora, el problema, entre comillas, es despegarte de ese foco. Claro, justamente iba a decir. Lo mismo que Joaquina y... ...y Oriana, que hacía de Mon Laferte. Vamos a ver cómo se despega, ¿no? Todos sus propias cosas, melismas. Claro. Ya la situación se vuelve un poco más cómoda. Que uno tiene que ir perfeccionando a medida que va pasando el día. No me va a salir Fonsi por ahí. Segurísimo. Podría ser. Estoy acá en La Voz Perú porque siento que esto es una garantía para tantos... Es lindo. Podría hacer la voz, una mezcla de la voz de Luis Fonsi con su voz. Porque Luis Fonsi canta muy bien. Las baladas canta precioso. Pero bueno, veremos cómo lo hace. Y a quién elige. Que obviamente me van a dejar en los comentarios a quién elige. Uy. ¿Cómo se escuchó eso? ¿Cómo se escuchó eso? Es como que canta, se le escucha muy bien su voz. Y realmente si le prestas atención, no tiene. Como que se despegó demasiado. Como que al interpretar a Luis Fonsi puede hacer la voz de Luis Fonsi. Pero a la vez puede cambiar totalmente la voz. No es como Joaquina, en el caso que yo siento que Joaquina ya su voz se parece a él, ¿no? Como que tiene muchos los rasgos de la voz marcadas. Y él no. Es como que él puede separar muy bien la voz de Luis Fonsi. De yo soy. Y su voz. Su voz propia, ¿no? A ver. Ey. Hizo lo que yo acabo de decir. Está canta todo muy bien. Porque acá, ahora, lo que acabo de decir, tipo que se para. Olvídense. Porque acá va a ser la voz de Luis Fonsi. Cuando empezó. ¿Se entiende? Acaba a ser la... La voz de Luis Fonsi. Es la voz de Luis Fonsi. Daniela está cansada de ver que Ana es conocida. Sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. No. Mike. Creo que Mike no vio las temporadas de Yo Soy. Y entonces no tiene calado el hecho de que hay imitadores muy buenos. Y ahora está sonando muy Luis Fonsi. Y básicamente Mike está diciendo, what the fuck, ¿está cantando Luis Fonsi? ¿O qué onda? Tipo, las caras de Mike son impresionantes porque básicamente no sabe que hay muy buenos imitadores. Igual, a pesar que le sale la voz de Luis Fonsi, él canta muy lindo. Y así es. ¡Sí! Ok. Muy bien. Aquí estamos, señor. Bienvenido a la voz, Perú. Terrible. Amé. Bienvenido, de verdad. Amé. Amé terriblemente. Bueno, básicamente me van a dejar en los comentarios con qué coach se quedó. Lo estoy diciendo así para que puedan comentarme Voy a estar dando like a todos sus comentarios Comentenme si les gustó La participación del imitador de Luis Fonsi Me gustó mucho como cantó al principio y creo que ahí La primera parte Siento como que cantó su voz y la última Parte cuando cambia de ritmo Siento que ahí fue, usó mucho El estilo de Luis Fonsi Y creo que ahí fue Donde apretaron todos, mi parecer Canta muy lindo en chico, aparte es muy lindo Bueno y nada, suscríbanse Síganme en las redes sociales, suscríbanse Comenten, denme su super like Y dejen su comentario Y comentenme con quién se quedó Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video, claro que sí Adiós